Cancelamos las guantes a la izquierda e hicimos un distribuidor vial y dos pasos elevados. Rehabilitamos el parque lineal, iluminamos todo el viaducto que llevaba más de un brúscolo apagado. Llegamos a un acuerdo con la UAP para construir un paso patanada con escaleras eléctricas y elevadores para respetar la pirámide de movilidad. Y hoy, en este viaducto, la gente hará su trayecto del periférico al CIS en no más de 10 minutos. Cuando altas se hacían de 30, 40 o hasta una hora. El viaducto a Fiscalio se le ha inaugurado la primera semana de diciembre, ya que se trata de un compromiso que, por supuesto, cumpliré antes de que me vaya. Gracias por su comprensión. Yo sé que todos aguantaron de decirme muchas cosas, pero yo los entiendo. Muchas gracias.